K30 ha pasado unos minutos con Miguel Gallego, ex coordinador de Izquierda Unida de Don Benito, que hoy presenta su libro Manada sin Jefe en el Centro Educativo Municipal a las 8 y media. Con este libro ha querido reflejar su propia historia en el mundo político y concretamente en el partido al que pertenece. El libro es un poco la historia mía, la historia del partido al que pertenezco, el nacimiento del partido en esta región y su desarrollo. Luego también toco temas como la transición, lo digo en el libro y lo digo ahora, me pareció una farsa. Y también toco el tema de la crisis que padecemos y hacia dónde debemos ir para que salgamos de ella y qué mundo es el que queremos. Porque este mundo para mí es un mundo injusto, lo digo y lo repito varias veces en el libro, y es por ahí por donde va el libro. No va por otra parte, no. Toco más temas, pero es por ahí por donde va. Es en torno a la política, yo soy político y el libro va en torno a lo que es la política, no a nivel local ni regional, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Toco todo tema de política. Tras dos años de trabajo y análisis sobre la situación actual del país, ha dado sus frutos en este libro que asegura que entre sus líneas tiene un mensaje que quiere hacer llegar a todo aquel que se anima a leer la obra. Bueno, yo considero que toda obra tiene un mensaje, un mensaje hacia una parte o hacia otra. Yo el mensaje que lanzo es que, a ver de qué forma y manera, cambiamos este mundo que es un mundo injusto por un mundo mejor. Ese creo que es el mensaje que yo trato de dar en el libro. Que lo hago bien o lo hago mal, eso es la gente quien lo tiene que decir, no yo. Asegura que con movimientos como el 15M se pueden conseguir muchas cosas y que todo poco a poco vaya cambiando a mejor. ¿Qué pasa? ¿Por dónde empezar para ir cambiando esto? Ahí tenemos, ha surgido en estos tiempos, ha surgido un movimiento que me parece un gran movimiento de gente joven, que tiene una causa para mí mismo justa, que es la de toda la injusticia de esta sociedad, de este modelo de sociedad. Y que posiblemente ellos no lo cambien, no sean capaces de cambiarlo. Pero bueno, deben de intentarlo y lo están intentando y es por ahí. Fórmulas para acabar con todo esto, eso ya es muy complicado porque esto viene de muchos siglos. Esta sociedad no se inventó ayer, sino que viene de muchos siglos. Miguel ya tiene en marcha otras dos obras y una de ellas la publicará en el mes de agosto. Trata de los trabajadores del campo desde sus inicios y dice que ese sí es un libro muy bonito, pero que este último no le acaba de agradar por el tema que se trata. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.